Las novedades que tenemos son, como podéis ver detrás, la Vezpa 946, que es un modelo completamente nuevo, un modelo muy de diseño, que con él queremos retomar lo que es el nacimiento de la Vezpa en el año 1946. Aparte de esto, dentro de la marca Motoguzzi tenemos la nueva Motoguzzi California, con el motor de dos cilindros en V más grande producido en Europa, con casi 1.400 centímetros cúbicos. Y por último, la Aprilia Caponord, la nueva Trail Enduro de Aprilia, de 1.200 centímetros cúbicos, que además lleva un sistema de suspensiones electrónicas completamente revolucionario. Como ya todos sabéis, el mercado de la moto en general no va muy bien. La verdad, este año estamos hablando de caídas otra vez cercanas al 20%. Dentro de ese mercado, el grupo Piaggio resiste con todas sus marcas y sigue siendo líder tanto del mercado total de las dos ruedas como del mercado en particular de los scooters. Por lo tanto, un año difícil donde el grupo Piaggio mantiene su liderato en el mercado español. Seguiremos decreciendo, sobre todo más el mercado de la moto que el mercado del scooter, pero continuaremos con ligeros decrecimientos. Esperemos que el 2013 sea ya al fin, digamos, el fondo, que toquemos fondo y que a partir del 2014 ya se empiece otra vez a vender más motos en nuestro país.